A lo largo de estos años, no solo de estos dos últimos, sino a lo largo de los 20 últimos años que he podido tener, por distintos motivos, familiares, personales, de responsabilidad, he podido tener vinculación directa con el Club Deportivo Tenerife, una también hacia amigos, y hay muchas personas que han formado parte del Club Deportivo Tenerife desde el área de Dirección Deportiva, como jugadores, como entrenadores, que forman parte de mi nómina personal ya de amigos, y digo de amigos porque son fundamentalmente hombres. Esa vinculación queda, esa es la parte más enriquecedora, y afortunadamente para mí he incorporado a mi vida muchas personas que han jugado diferentes partidos, diferentes posturas o papeles en el Club Deportivo Tenerife, y que siguen estando y que seguro que a futuro estarán. Gracias. Gracias. Milagros Luis Brito ha sido la coordinadora de los actos del centenario del Club Deportivo Tenerife. Vicepresidenta segunda de la entidad Blanquiazul y secretaria de su fundación, ha impulsado la recuperación del pasado de un equipo del que siempre ha sido aficionada. Licenciada en Geografía e Historia y diplomada en Alta Dirección de Empresa, fue profesora de Historia de Canarias y llegó a la política desde el nacionalismo de izquierdas, asumiendo distintas responsabilidades en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y en el Gobierno de Canarias. Ya en sus etapas como Consejera de Educación, Cultura y Deportes o como Directora General de Deportes, mantuvo un estrecho contacto con el equipo de su tierra, por lo que en julio de 2020 asumió con ilusión y responsabilidad la coordinación del Centenario del Club Deportivo Tenerife, con la realización de más de dos centenares de actos e iniciativas por toda la geografía insular. Una referencia desde pequeñita. Yo me crié en el Valle de la Grotava, en medio de plataneras, y mi primera referencia y mayor referencia de fútbol en mi vida es mi padre, oyendo la radio. Yo por eso suelo decir que lo paso mejor, interpreto mejor un partido, sobre todo si saben narrarlo oyéndolo, que incluso viéndolo televisado, me acostumbró mi padre. Por tanto son referencias de niña y posteriormente ya otro tipo de vinculaciones deportivas, personales, de momentos de disfrutar mucho con los triunfos y de sufrir con algunas derrotas también especialmente. Pero mi primera referencia es mi infancia, oyéndolo y mi padre. No sé si va a quedar bien, pero además a los once piratas. O sea, en aquel momento cuando yo era niña a los once piratas en el puerto era una referencia. Pero sí es verdad que de niña iba mucho más a ver al puerto cruz, iba más al Peñón. Que al Tenerife además es un momento donde yo podía disfrutar de Juanito Manzanilla, de Orlando, de Tomás Real, o sea, de futbolistas de allí, que era incluso de Gerardo Movilla, que recuerdo verlo directamente jugar también siendo niña. Me gustaba jugar. Es verdad que no había muchas posibilidades de practicar fútbol, sobre todo los primeros años de mi vida, pero yo me entretenía dándole patadas a un balón contra una pared y aprendí así a controlar el balón. No había otras personas de mi edad que pudieran jugar conmigo y entonces mi padre me enseñó a pelotear dándole golpes contra la pared y a intentar controlar el balón. Posteriormente ya, cuando me fui a estudiar a lo que entonces eran los grupos, y hoy es el colegio Tomás-Iriarte, y ahí sí que había un grupo de chicas, que además nos llamaban de aquellas maneras por jugar al fútbol, y había un grupo de chicas de mi quinta, mujeres hoy de mi edad más o menos, y algunas de ellas, que a veces lo pienso, digo, ah, si hubieran nacido un par de décadas después serían auténticas estrellas, porque había algunas magníficas jugando al fútbol. Lo recuerdo de niña, lo recuerdo además con uno de mis cuñados, que es extraordinariamente futbolero, y mi primera visita al Heliodoro, por lo menos la primera que recuerdo fue de su mano. En realidad lo que quería, yo quería ser periodista, pero bueno, en aquel momento en la Universidad de La Laguna, en la Universidad de Las Palmas ni se contemplaba, en la Universidad de La Laguna no se ofertaba esa disciplina, y no había tampoco posibilidades económicas en mi familia para pagarme un desplazamiento a la península, por mucho que yo hice la carrera becada, pero no salían las cuentas, con lo cual decidí quedarme a hacer geografía e historia. No lo hice de justo, es una disciplina que me gustaba y me sigue gustando muchísimo, sobre todo la investigación de la historia y esa vinculación tan estrecha entre la geografía y la historia de Canarias y en Canarias. Posteriormente, ya de madura, he hecho mis pinitos con algunos expertos que se me han permitido, sobre todo de temas de periodismo digital, y no renuncio a, en cuanto pueda y tenga una mejor organización del tiempo, cursar periodismo. Bueno, yo me tocó vivir una generación que fue la que volvió a enhebrar todo el proceso democrático. Yo viví, no participé porque no tenía edad de votar en la constitución del 78, pero sí en las primeras elecciones municipales. De hecho, las primeras elecciones municipales democráticas después del franquismo fueron el 3 de abril del 79, y yo cumplo año el 2 de abril, con lo cual ya podía votar. Ese fue, además, un periodo de crecimiento personal y de aprendizaje en la Universidad de La Laguna. La Universidad de La Laguna, en aquel momento, era una referencia de reivindicación, de libertad y de lucha por los valores de la democracia. Y había una generación de la que yo pude aprender mucho, estuviera o no de acuerdo con los planteamientos que hacía. Y existía ese pensamiento profundo de que tenemos que ayudar a transformar lo que no nos gusta, y ayudar a disminuir desigualdades y a intentar mejorar las condiciones de vida de las personas en Canarias. Y eso fue lo que me animó finalmente a decir, bueno, voy a intentar contribuir si puedo y desde donde puedo. Sí, porque es una disciplina que me gusta mucho. Luego, en el periodo que me tocó ser consejera, que lo era de Educación, Universidad, Escultura y Deporte, también es verdad que fue una época de un contexto económico muy complicado porque coincidió con todo el impacto económico de Goldman Sachs, con la contracción económica, con la crisis financiera de los años posteriores. Pero es verdad que yo me sentía muy arropada por quien en aquel momento era presidente del gobierno y quien me nombró. Porque Pauno Rivero siempre fue un gran defensor de la necesidad de apoyar de las instituciones públicas las diferentes modalidades deportivas, era un convencido de los beneficios individuales y grupales de la práctica deportiva, del efecto de rastre económico que tiene el deporte y bueno, a mí me gustaba y tenía ese amparo en quien más dirigía y quien más poder tenía y fue relativamente sencillo. Por otra parte, es verdad que además me tocó un momento singularmente atractivo porque aquello coincidió, entre otras cosas, con dos canarios en el mundial de fútbol en Sudáfrica. Aquello fue la eclosión de Pedro Rodríguez y de David Silva y eso también se vivió de una forma importante. A mí me llamó para coordinar actividades del Centenario, luego vinieron otras cosas, pero creo recordar que fue a finales de enero del 2020 cuando recibí una llamada suya diciéndome que, bueno, que tenían interés, el Consejo de Administración había planteado la necesidad de poner en marcha una serie de actividades para conmemorar el Centenario del Club Deportivo Tenerife y que le gustaría contar conmigo. Y la verdad es que yo no me lo pensé mucho, pero porque estaba trabajando en otra cosa, tenía otra serie de objetivos, estaba ocupada los siguientes meses, pero bueno, era el Club Deportivo Tenerife y era el Centenario. Y el Centenario del Club Deportivo Tenerife no es cualquier cosa, iba mucho más allá incluso del deporte. O sea, era una herramienta magnífica para recuperar, trabajar y divulgar los cien últimos años de la historia, de la economía, de la sociedad, de la cultura, del deporte en Tenerife y en Canadá. Y yo sabía que eso es muy difícil encontrar estrategias educativas para comunicar todo eso, pero la fuerza y la capacidad de arrastrar que tiene el Tenerife es indudable. Es verdad que yo le pedí unos cuantos meses porque tenía que terminar otras cosas y además llegó la pandemia y llegó el confinamiento y yo, bueno, pensé que aquello también se había parado, ¿no? A final de mayo me volvió a llamar y me dijo, no, no, es que te tienes que incorporar ya. Yo tuve dudas al principio porque dije, pero si estamos la primera vez en un siglo que se confina la población, ¿qué voy a hacer? Pero al mismo tiempo algunas referencias de historia del Tenerife tenía y sobre todo de las carencias bibliográficas y documentales del Tenerife. Entonces, yo pensé, por un lado, sabía que no podíamos planificar actividades que supusieran participación de personas porque estaba restringido simplemente el reunirse, pero sabía que al mismo tiempo podíamos aprovechar ese tiempo para trabajar otra serie de cuestiones. Y sabía además que había una persona vinculada a la fundación, encargada del trabajo de proyectos históricos, que era Juan Galarza. Eso para mí era una garantía porque me daba muchísima seguridad porque hace mucho tiempo que lo conozco y que lo he visto trabajar, no ahora, hace muchísimos años, en todo lo que es la necesidad de recuperar la historia del Tenerife y sabía que por ahí teníamos un gran recorrido. Todos los proyectos de vida de las personas, de las sociedades, hay que contextualizarlas en un territorio y en un tiempo. Por tanto, el club deportivo de Tenerife ni siquiera es comparable a otro club que se desarrolla en un territorio parecido, como puede ser Gran Canaria, pero en un espacio diferente, sobre todo si hablamos de espacio socioeconómico y en un tiempo distinto. El Tenerife sin la isla no se entendería, sin esta isla, sin las bases de la evolución de esta isla no se entendería y la isla sin el Tenerife tampoco. Sobre todo en los últimos 60 años de vida del club o de la isla sería muy difícil hablar de Tenerife sin el Tenerife durante los últimos 60 o 70 años o al revés. Tenerife sin el Tenerife sin el Tenerife sin el Tenerife. Tenía muy claro que estas cosas se hacen con participación interna de la organización, o no salen, o a lo mejor salen si haces una contratación de consultoría exterior con muchísimo dinero. Pero yo sabía que lo interesante era hacerlo con los miembros internos. Y constituyó un comité donde estuvieron representados todas las áreas de trabajo del club. Desde el área deportivo con Quique Medina como principal valedor, al área de comunicación, la gerencia, la secretaria general, comunicación y marketing, además del área de proyectos históricos. Y ahí fue donde se fue enhebrando todo ese programa de actividades de recuperación de fuentes documentales de un valor absolutamente incalculable porque muchos de ellos no habían salido de los depósitos familiares donde se habían mantenido durante décadas y décadas. Ahí fue donde empezamos a decir, oye, no podemos hacer actividades, lo que nos queda año 2020, el 21 y el 22 no sabemos. Tenemos que dar a conocer estos contenidos, tenemos que democratizar la información. Yo creo que el centenario del Club Deportivo Tenerife se ha celebrado en un contexto complejo, doblemente complejo. En el momento en que empezamos, en que arrancan las celebraciones, porque las condiciones sociosanitarias nos hacían difícil planificar actos colectivos. Y la fase final, porque además coincide con un cambio de estructura, que no es cualquier cosa, es un cambio de estructura en el Club Deportivo Tenerife y en los órganos de gobierno del Tenerife. Y eso sobre todo los últimos tres meses y medio ha impactado, porque lógicamente es algo que en la sociedad de la isla, en los medios de comunicación, en los gestores deportivos, tiene impacto. Y lógicamente en las actividades del Centenario también. A mí me preocupaba mucho recuperar fuentes para ese futuro archivo, fuentes documentales, localizar en el exterior vías de información, en el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo de la Real Federación, en el Archivo Histórico Provincial. Pero me preocupaban mucho las personas y me preocupaban mucho los testimonios orales de mucha gente vinculada al Tenerife y que ella tenía una franja de edad que entraba en una situación objetiva de riesgo. Por eso pusimos en marcha el Centenario de una pasión. Inicialmente es verdad que yo lo había concebido más como un archivo de fuentes orales, de grabación de voces exclusivamente. Pero hoy los medios nos dan para que fueran audiovisuales y nos ha salido ese conjunto de testimonios que hay que contextualizar históricamente, pero que tienen un valor incalculable a presente y a futuro. Porque no son solo los datos de lo que ocurrió, sino la percepción de los datos. Empezamos a construir un volumen de información potente en paralelo a la planificación del libro del Centenario de una pasión. Creo que el autor del libro, Luis Padilla, además, entendió perfectamente lo que hacía falta reflejar en ese documento escrito. No era solo hacer un relato diacrónico. Era, dada la historia tan triste y la pérdida de tanto patrimonio que había tenido el Tenerife, había que elaborar una estructura comprensiva. Había que estructurar el conjunto de información y contenido del que se disponía. Y yo creo que eso se logró y va a quedar a futuro. Hemos tenido, a lo largo del año final, bueno, 21 y 22, se han puesto en marcha cinco exposiciones con contenidos específicos de conmemoración del Centenario del Club Deportivo de Tenerife. Una ha sido central y solo estuvo localizada en Santa Cruz de Tenerife, el lugar donde ha estado siempre alojado el club, el municipio donde siempre ha vivido el club. Y en la sede de una institución también centenaria y íntimamente conectada al Club Deportivo de Tenerife, como fue Caja Canaria. Pero el resto de las cuatro exposiciones han sido itinerantes. Y no me he encontrado ni un solo alcalde o alcaldesa que no acogiera y aplaudiera en su municipio una exposición del Club Deportivo de Tenerife. Desde Vilaflor hasta Buenavista, desde el Puerto de la Cruz hasta Arafo, por poner distintos municipios de la isla de Tenerife, todos, todos los municipios, y hemos estado, la inmensa mayoría de ellos, nos han acogido con mucha gratitud. Y para mí es una de las grandes conclusiones del Centenario. Milagro solo no acierta. Entre otras cosas porque Milagro presume de saber que las inteligencias más importantes son las colectivas, no las individuales. Por tanto, Milagro sola no ha tenido ningún acierto. Milagro sola asume los errores, pero los aciertos son colectivos. Y yo quedarme con uno me cuesta mucho. Pero bueno, por el valor que le doy a todo lo que es los archivos de fuentes orales y audiovisuales, me quedo con eso. Me quedo con eso porque sé lo que supone de aportación cualitativa para la historia del Club y para la historia de Tenerife y de Canarias. Me quedo con el trabajo de recuperación documental que ha permitido ponerle cara al primer internacional de esta isla, nuestro Ángel Arocha, que poco conoce. Nos ha seguido pasando hasta las últimas semanas ir a algunos sitios y decir, ¿y este señor tan interesante? Eso no tiene precio, esa posibilidad de haber contado con la familia que nos haya facilitado esa recuperación. Me quedo con el libro del centenario. Claro, me quedo también con el libro del centenario. Esos son los aciertos, no de milagro, sino del conjunto de personas que hemos estado trabajando juntos. Un error para mí, y lo asumo porque tenía capacidad para haber tomado otro tipo de decisiones y probablemente confundí capacidad de consenso con debilidad, el partido del centenario. No la celebración del partido ni contra quién se celebró ni quiénes vinieron que fueron relevantes en su momento, sino la fecha y probablemente el horario. Las dos cosas. Es verdad que era muy difícil encajar la fecha por el Mundial, porque en agosto no se podía hacer, porque nuestro propio equipo acabó tarde y no podía, pero para mí ese fue un error que además asumo directamente. Globalmente yo estoy satisfecha, sobre todo el trabajo, no mío, sino el trabajo de muchísima gente que ha estado alrededor mío y a quien he visto trabajar con ganas, con ilusión, los Luis Padilla, los Juan Galarza, responsables diferentes de clubes y concejales o concejalas de deportes de la isla de Tenerife y alcaldes o alcaldesas de la isla de Tenerife. Hay cosas que nos hubieran gustado hacer, planificándolo con tiempo, que no se pudieron hacer. Hay cosas que quedaron muy marcadas, incluso por la celebración del Mundial, como fue la propia celebración del partido. Era complicadísimo encajar la celebración de un partido del Centenario, sobre todo porque el club deportivo de Tenerife, la temporada 21-22 la acabó afortunadamente muy tarde. Por tanto, nos quedamos sin tiempo al final y nos quedamos sin tiempo al principio y luego vino el parón. O sea, no ha sido fácil. Pero en términos generales, yo creo que sobre todo la labor de soporte histórico, desde mi punto de vista, es muy positiva y para mí lo mejor es lo que me quedo, con lo que me quedo el Centenario. Esa decisión que tomó en su momento, antes de que yo me incorporara al Club Deportivo de Tenerife, de armar un brazo de responsabilidad social corporativa, es una vía de penetración social magnífica, por una parte. Y por otra parte, es una forma de devolver a la sociedad de la isla, y no solo de la isla, pero fundamentalmente, a la isla de Tenerife, parte de lo que la isla le ha dado a este club, en sentimientos, en apoyo, en referencia de identidad, en valores. Y además, el Club Deportivo de Tenerife, esa potencia de rastre y de identidad colectiva, facilita que proyectos o propuestas o programas, que aunque tengas dinero, incluso de una administración pública, cuesta mucho acercar, con el Club Deportivo de Tenerife es muy fácil acercarlas. El proyecto de Fair Play Social, un proyecto, por ejemplo, de uno, por citar uno, de la mano de un exárbitro internacional como es Pérez Lima. Ese es un proyecto que la Fundación ha tenido estos años como una referencia. La capacidad de acercamiento que tienes a clubes, a padres, a madres, a centros educativos, no la tendrías de otra manera. Esa interacción, cada uno, con cada parte y cada área, con sus objetivos, sin confundirnos, pero sabiendo que todos esos elementos hacen a la entidad más fuerte, más sólida y más y mejor conectada a la sociedad que la acoge. La Fundación es lo que le ha permitido al Club Deportivo de Tenerife desarrollar una línea de trabajo para formar, para desarrollar el fútbol femenino en la isla de Tenerife. No digo para crear un equipo de fútbol femenino, que también digo para formar, para desarrollar, porque el reto ha estado en formar desde pequeñita e ir creando la escalera que pudiera permitir que una niña pueda jugar, pueda divertirse, pueda tener una línea de desarrollo deportivo y profesional vinculada al fútbol y si quiere, pueda convertirse en profesional y pueda ascender, que también lo han hecho los diferentes equipos femeninos de la Fundación. Hay otro proyecto que desarrolla la Fundación que además está muy valorado por la Liga de Fútbol Profesional y por la Fundación de la Liga y que tiene que ver con la utilización del deporte, del fútbol para favorecer la inclusión social de personas con diferentes capacidades. El equipo EDI o el equipo de parálisis cerebral o el equipo de golbol con personas con discapacidad visual en colaboración con la ONCE son referentes sociales en este momento y la capacidad de tirón y de emoción y de activación de facultades y de habilidades que da el fútbol no lo dan cualquiera otra herramienta y en eso el Tenerife está apoyando no solo a esas personas que son distintas sino a su familia y a sus entornos y yo creo que en eso la Fundación con el debido respeto a quien le toque gobernar la entidad los años próximos tiene que mimarlo, quererlo, potenciarlo, financiarlo, ayudarlo porque me parece que es un trabajo al que no se debe renunciar. Es impagable el refuerzo positivo que ha recibido el equipo EDI cuando se ha ido a competir en la Liga Genuine a la Península y los han despedido en el Heliodoro el primer equipo pero es que el primer equipo también ha ganado mucho en el contacto con esas personas que son distintas y que lo dan todo por un escudo eso sí, ellos y ellas porque tenemos equipos mixtos de inclusión que lo dan absolutamente todo yo creo que son quienes mejores expresan el valor simbólico del club. Dolerme personalmente no probablemente porque ya vengo curtida, tengo costra de otras críticas no y porque además yo filtro yo filtro quién critica y qué conocimiento tiene la persona que critica eso sí hay críticas que probablemente no han sido notorias pero más que dolerme las he tenido en cuenta para corregir inmediatamente eso sí lo he hecho yo a lo mejor quedo un poco cursi pero yo soy mucho de escucha activa me gusta escuchar a quienes critican sobre todo a quienes critican sin ningún fundamento porque además suelen ser gente que no toleran un debate cara a cara entonces quienes no toleran un debate cara a cara después son los que intentan echar cáscaras de plátano a ver si resbalan con lo cual esa parte no me preocupa nada pero sí que me tengo en cuenta la escucha activa yo entro al estadio un día de partido y yo voy oyendo por la calle procuro entrar siempre sola yo oigo lo que dicen cuando yo paso o lo que están diciendo que no tiene que ver con que yo pase pero que yo soy capaz de oírlo desde eso hasta lo que pueda aparecer en distintos canales de comunicación de los que podemos disponer hoy en día la crítica la acepto porque e insisto y en buena parte la considero en otra no en otra la descarto directamente pero la crítica la tienes que aceptar si trabajas en una institución como esta tienes que saberlo antes de llegar son los símbolos y los sentimientos de mucha gente yo soy abonada una parte de mi familia abonada desde muchísimo tiempo seguiré siéndolo como soy abonada al Canarias de baloncesto y como vivo intensamente Lenovo Tenerife pero bueno para mí que además soy del Puerto de la Cruz siempre será el Canarias esos sentimientos se llevan cuando los sientes y los vives el Tenerife seguirá formando parte de mi vida desde esas conexiones y bueno los seguiré como aficionada y seguramente con mucha más comodidad porque cuando vuelvo a mi sitio cuando alguien haga algo que no me gusta pues bueno con educación pero seguro que algo digo y cuando quiera cantar un gol con ganas lo canto también cosa que cuando se está en otras áreas de responsabilidad no debe hacer pero bueno seguirá esa vinculación seguirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!